Ayer agarré mi cuatro que estaba un poco empolvado Buscaba una melodía sobre un chinchorro acostado Parapeteando el cansancio por un día tan trajinao Me invadieron los recuerdos y me puse acongojao Al recordar a mi padre y aquellos tiempos pasados Cuando yo le fui mensual donde él era el encargado Son tan lindos los recuerdos que en mi pecho están sembrados Cuando echábamos peinillas callejoneando alambrados Cuando me montaba en pelo de su castaño melao Y hasta jugaba conmigo en el charte desbordao Padre mío cuánto quisiera tener mi viejito al lado Pa' recibir sus consejos hoy que estoy atravesao Pero me domina el llanto al saber que se ha secao El roble que me dio sombra cuando llegaba cansao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siguen fluyendo recuerdos que me hacen llorar jipiao Cierro los ojos y miro a mi viejo ensombrerao De cuchillo en la cintura y pantalón enrollado También escuché su voz hablando en tono golpeado Diciendo venga hijo mío quiero que pongas cuidado Tienes que ser en la vida juicioso y organizao De tanto que él me enseñó lo poco que he practicado Hoy me sirve para andar tranquilo por todos lados Y aunque no me dejo plata y finca con bestia y ganado Pero si buenos principios en el corazón sembrados Padre mío cuánto quisiera tener mi viejito al lado Perdóname Padre Santo si lo que digo es pecado Pero creo que fue muy pronto que lo aparto de mi lado Dejándome un gran vacío que con nada se ha llenado